Tú me dijiste, me tiraste una para acá, por el lado, me dijiste que el fiscal estaba avanzando rápido y parece que pronto, pronto podríamos saber esto. El fiscal nacional asegura que investigación por triple homicidio en Cañete está más cerca de poder presentar a los autores ante la justicia. Esto es gravitante para Chile, es gravitante para todo nuestro país. En la medida que el crimen organizado actúa con impunidad, como los casos que he mencionado, son 94 casos de violencia material. Allá, violencia humana, quitándole la vida a las personas, carabineros, porque lo que pasó acá con la muerte de los tres carabineros claramente fue algo planificado. Darles muerte, después quemarlo, incinerarlo, es algo que es una canallada brutal, que merece en este país, sin lugar a dudas, la mayor de las condenas que puede existir en la legislación chilena, en el Estado de Derecho. Que es justamente la cadena perpetua calificada. Por eso, esto es muy importante lo que dice el fiscal. Si la justicia está tan pronto de llegar a los responsables, es un golpe letal a estos criminales. Ya, pero usted maneja alguna info, alguna data... No, no, no. Lo que yo estoy señalando con claridad es que si esto ocurre es una buena noticia para Chile, porque estas personas que cometieron esta brutalidad, tan canallesca como lo que decía Iván Poduje al inicio, de estos canallas que quemaron, ¿no es cierto?, Valparaíso y le quitaron la vida provocando estos incendios, que son elementos y crímenes de distintas características, pero que tienen en el trasfondo la mayor de las canalladas que puede existir, personas que perdieron la vida y todo lo que tenían. Es muy importante que la justicia actúe a tiempo y ahí tenemos que aplaudir cuando se haga bien. Y yo ahí felicito la labor investigativa que están realizando los organismos pertinentes en esta materia. El fiscal de la Araucanía que fue designado a todo esto desde el Bío Bío. Que fue un fiscal de otro lugar. Es un fiscal de Bío Bío que lo llevan a la Araucanía. El fiscal regional de la Araucanía que fue designado a Bío Bío. Perdón, al revés. Es el fiscal de la Araucanía, experto en esto, que fue al Bío Bío porque esto fue en Cañete y Tiruga. Todo indica que estos delincuentes terroristas, que yo quiero hacer un punto Gonzalo, que lo ha tratado de hacer la izquierda, crimen organizado y terrorismo separatismo van de la manito. Todo indica que esto es la ORT, Resistencia Mapuche, la Fkenche, que son unos psicópatas, narcotraficantes, robadores de madera y que crimen la causa indígena para quedar bien con la izquierda. Esos delincuentes serían, todo indica, los que participaron. Pero una ORT, o sea, es un organismo de resistencia terrorreal de los que le gustan al autotótoro, que le saca banderita, por supuesto desde Ñuñoa, porque nunca va a Cañete donde están pegando tiros con todo. Eso es lo que indica y sería muy buena noticia. Efectivamente, cobrándome las palabras de Iván, cuando en este panel de televisión, la gente del PTR, que son el 0,02% de la población, decían que Héctor Yaitul era un preso político. Claro, incluso condenado. Incluso tanto condenado. No, no, Fidel, lo decían. Llamaban a Yaitul desde la moneda. Tiene tres condenas judiciales y la última condena de Héctor Yaitul es por cinco delitos distintos, dos de ellos por ley de seguridad interior del Estado, 23 años, 15 por ley de seguridad interior, cinco por usurpaciones. O sea, estamos hablando de un delincuente rematado. El problema que tuvimos es que después de la condena de Héctor Yaitul, lo que vimos, el de Araucanía en Bío Bío, es un aumento de los atentados terroristas. A mí parecer muy vinculados a la detención de Héctor Yaitul. ¿Y lo del sur, lo que pasa hoy día, no crees que no tiene que ver con esto también? Sin duda. Es marcar el terror en todo el territorio. Acá lo que estamos viendo es que tenemos dos posibilidades. O acá eran un grupo de crimen organizado, como quieren decir, desligándolo como si el crimen organizado no fuera una cuestión grave. O son ORTs, como dice Iván. Y las ORTs, para la gente que no sabe, son organismos de resistencia territorial. Que son células terroristas que lo que buscan es reivindicaciones de carácter territorial, separatistas que lo que quieren es declarar en la guerra del Estado de Chile. Como lo hizo el delincuente rematado de Héctor Yaitul. Si nosotros logramos dar con el paradero de estas personas, vamos a saber cuáles son los organismos que están detrás de esto. Y esto es clave por qué. Porque en la medida en que sepamos quiénes fueron los que asesinaron a ganar dinero, los que aladaron un par de kilómetros, los quemaron con vida, vamos a saber cuál es la reivindicación de fondos que están buscando. Independiente de cuál haya sido el modo operante de esta materia, esto aquí y en la quebrada aquí es un acto de carácter terrorista. Obvio. Porque lo que buscaba era infundir temor en la población. Cris, después me voy para acá con Nico Proust. Nota pie de página, no nos olvidemos que el hoy, subsecretario Monsalve, en el 2010, hizo huelga de hambre. Por Héctor Yaitul. Ah, ¿verdad? Nuestro actual subsecretario... Ninguno de los dos. Yo creo que todos lo vimos en televisión. Ninguno de los dos bajó ni un kilo. Esto, más allá, después del diagnóstico que han hecho, que es sumamente certero, y yo creo que tienen que haber consecuencias. Esto tiene que derivar en una cadena perpetua. No solamente a los asesinos de carabineros. Calificada. Cadena de carabineros calificada. Sino a las personas que agreden a carabineros y agreden a nuestras fuerzas armadas. Punto. Suena duro, suena pasado la raya, pero eso es lo que hay que hacer. Que a nadie se le ocurra levantarle la mano, tirar una piedra, o decir nada a los carabineros y a las fuerzas armadas cuando están haciendo su pega y nos están defendiendo. Basta, basta, basta. Si el gobierno, si nuestro sector no hace eso, porque el otro sector no lo va a hacer, si nuestro sector no hace eso, no vamos a darle las herramientas, la fuerza y el poder a nuestros carabineros y fuerzas armadas para que se paren delante de todos y nadie se atreva a tirarles un balazo, una piedra, un auto encima y mucho menos a asesinarlos como pasó en Cañete. Nico Praus, un detalle muy, muy menor. Comparto lo que dices en una parte, pero te digo también ellos y esas fuerzas armadas y esos carabineros también tienen que hacer su labor en el marco del respeto a los derechos humanos. Es un elemento fundamental. 100% de acuerdo, Fidel. Pero por derecho humano, Fidel, ¿cuál es derecho humano? No, por ejemplo... No, porque está bastante distorsionado el término, porque cuando veíamos reprimir saqueos, a los carabineros que reprimieron saqueos con la fuerza, lo están condenando por derecho humano hoy día. Sí, pero también hubo muchas personas que parecieron de por vida a sus ojos, ¿no es cierto? Hubo 40 casos, de personas que andaban solamente protestando y no cometiendo delitos. Reprimir delitos como saqueos con la fuerza no es violación de derechos humanos. Yo estoy en contra de los saqueos, de todos aquellos, pero hubo personas que no son que están presos por eso. Hubo personas inocentes que perdieron, ¿no es cierto?, sus ojos, entre ellos una senadora de la República. Ya, Nico Prego. Sí, un llamado a Cris. Cuando tú dices solo nuestro sector, yo creo que hay asuntos en los cuales tiene que primar la política de Estado, y la política de Estado son todos los sectores. Pero puedes hacer un repuesto a las votaciones en el Congreso. Escúchame, este es un tema en el cual debe primar una política de Estado, o sea, es decir, todos los sectores. Y además, porque hay sectores que han demostrado que lo han hecho bien durante años. Si tú analizas los años de la concertación, en los años de la concertación había mucha más seguridad en este país. Había estabilidad, desarrollo y crecimiento. A ver, Nicolás. Está bien, yo te hago un llamado y te invito en el fondo a que pongamos esto como una política de Estado. Nicolás, Nicolás. Sobre el tema particular, perdón, perdón, perdón. Sobre el tema particular, muy cortito. Sumar a lo que ya han dicho una arista que yo creo que no estamos involucrando en el debate. ¿De dónde viene el financiamiento de este grupo? Del tráfico. ¿Por qué no hay una investigación especial respecto a los recursos que tienen este tipo de organizaciones? Nosotros no existen. Nosotros hoy día no tenemos forma de saber quién está financiando todo este tipo de organizaciones. ¿Y qué lo pone usted? Porque no son parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces, yo, sumar a lo que hoy día tenemos consenso porque hay que hacer una política de Estado, Cris, que además se incluya dentro de las investigaciones y dentro de todo lo que se haga en función de esto, el ámbito financiero que es sumamente importante. Porque esta gente que mata carabineros, que mata funcionarios, tiene que tener dinero para funcionar. Esto puede estar en su casa mirando el techo, conseguir fuentes de financiamiento, armamento, vehículos, etc. ¿De dónde sale ese dinero? Del tráfico. A ver, Aldo, usted sobre esto. Sí, a mí en realidad me sorprende con la seguridad que se habla respecto a lo que ha declarado Fiscalía cuando el fiscal no ha dado ninguna declaración oficial. Creo que es muy claro que el panel de Alfrente no duda en mentir para afirmar su idea de los mapuches, el terrorismo y no hacen ningún tipo de distinción seria. De hecho, se parecen a su compañero Johannes Kaiser, quien ante cualquier hecho, al tiro aprovecha de acusar a la izquierda, al comunismo. Por ejemplo, que dijo que los incendios apocalípticos que se ven en Chile están siendo causados intencionalmente por terroristas de extrema izquierda. Este tipo de terroristas llevan mucho tiempo protegidos por comunistas. Qué nivel de seriedad. Y parece que tienen bolita de cristal porque ellos especulan cuando Fiscalía ni siquiera... ¿Y usted qué cree que hay detrás de la asesidad de todos los carabineros? Yo creo que hay crimen organizado. Pero no creo que los pueblos originarios tengan algo... Es que sabe lo que pasa que... O que se demuestre lo contrario, ¿no? Es que lo que pasa es que Aldo tiene un problema conceptual que el mismo que tienen sus colegas y varios. Nadie habló del pueblo mapuche. Estos delincuentes... No, estos delincuentes, terroristas, traficantes, usan la causa del pueblo mapuche. Pero usted ni siquiera sabe que ha dicho Fiscalía, parece. Escúcheme, escúcheme. Porque no ha dicho nada respecto a esa organización que acusa. Escúcheme, se han adjudicado a la resistencia de mapuche las queches. Ninguna organización de esas características se ha adjudicado este caso. Porque si queremos hablar seriamente, hablemos de los casos. Hablemos de la UAM cuando se adjudicó el asesinato de un carabinero, pues... Hablemos... No, pero espérame. Hablemos de la UAM. ¿Pero hablar de otro caso? Hablemos de la UAM. Vamos a hablar de otro caso. ¿Pero qué es lo que opina usted? ¿O opina lo mismo que su amigo Daunototoro Aldo respecto de Héctor Yaitul? Cuando vino aquí a Daunototoro en el día que condenaron a Yaitul. Que lo condenaron. No, no, que había sospechas. Que lo condenaron. Que habla de un caso. Dijo que era un preso político. Yo quiero saber qué opina usted. O sea, Héctor Yaitul ni siquiera tiene que ver con esta organización que dice Aldo. ¿Qué opina usted de la condena a Héctor Yaitul? Porque esto es una retórica muy peligrosa y también de racismo institucional. ¿Qué tiene que ver el racismo, por favor? ¿Qué es lo común entre Héctor Yaitul y esta organización de reivindicación territorial? La causa mapucha. Entonces, así de puertos de puertos agarran un caso para decir Héctor Yaitul, Héctor Yaitul. Aquí no dice Héctor Yaitul en ninguna parte. Cris. Yo creo que acá están mezclando los temas y así es como les gusta hacerlo. Usted lo está mezclando. Pero voy a volver a lo que decía Nicolás. Nicolás, ojalá y ahí me refiero por eso dije en nuestro sector porque ojalá el sector que representa hoy el Frente Amplio y el Partido Comunista que son gobierno estuviesen convencidos que esto fuese política de Estado. Y la concertación a la que tú te referías y acá Fidel Espinosa y Natalia Pergentili podrán dar fe de eso dista mucho del actual gobierno y del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y sobre todo como están llevando el gobierno. O sea, ya quisiera hoy la derecha tener que negociar con lo que era la concertación. Era poder conversar por lo menos ponerse de acuerdo aquella política de acuerdos que le hacía también a Chile. Así que no es que no sea una política de Estado sino que quienes hoy representan al gobierno y son la centro izquierda y la izquierda porque la centro izquierda se va metiendo desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista o lo que va quedando a la democracia cristiana. Todo ese sector no cree en darle más seguridad a nuestro país no cree en darle más fuerza a nuestras Fuerzas Armadas a carabineros y no cree perdón Gonzalo el último la ley Naim Ratamal fue aprobada solo y solo porque asesinaron a tres carabineros en 30 o 40 días y la gente salió a marchar a la moneda el Partido Comunista anunció inmediatamente que iba a recurrir al Tribunal Constitucional hasta que esa noche mataron un carabiner exactamente y el presidente Aguirre Boric nunca se había despertado tan temprano y a las 6 de la mañana estaba promulgando la ley entonces eso es lo que pasa hay un sector que hoy es gobierno que no cree en esto lo que dice bueno ahora perdón Gonzalo póngame la otra por favor solo un dato Gonzalo muy pequeño lo que dice Cris es verdad y saben por qué es verdad yo voy a dar con un ejemplo hay dos normas que se priorizaron en el fast track del Senado con el gobierno hace un par de semanas son 31 proyectos de ley y dos de ellos están entrampados en la Cámara de Diputados ayer venía en el diario largamente explicado ley antiterrorista o sea este tipo de casos no pueden ser juzgados por ley antiterrorista porque nuestra ley de antiterrorista tiene un gran problema que es esta clasificación de infundir miedo en la población que es imposible de probar entonces los fiscales ya no van por ahí el gobierno ya no va por la ley antiterrorista sino que tiene que ir por la ley de seguridad interior del Estado y la otra ley que también está entrampada es el proyecto de ley de la comunidad de inteligencia o del servicio de inteligencia que necesitamos entonces momento porque cuando esto se lleva a las comisiones cuando esto se discute cuando esto se lleva a la chica 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 finalmente el frente amplio y gran parte del socialismo democrático a veces trancan la pelota en este tipo de cosas la ley antiterrorista y la ley de inteligencia están trancadas aguantame un poquito aguantame un poquito hoy en la mañana dice 5 porque así como también hay policía buena hay policía mala 5 de los 12 carabineros acusados de extorsión de meix quedaron en prisión los otros involucrados quedaron sujetos a diversas medidas cautelares fueron acusados de los delitos de cohecho a premios ilegítimos hurto tráfico de drogas y detenciones ilegales a ver quiero venir para acá quiero venir para acá ¿cómo pega esto en la institución de carabineros en este momento?